Hugo, qué lindo partido. Todo disfrute. Es un partido, lo ha dicho un colega recién, que es un partido clásico, lo llamamos nosotros. Lo hablamos durante la semana que iba a ser partido duro y bueno, y lindo para jugarlo. Obviamente que todos queremos que se haga un lindo partido como el que se vio hoy. Creo que fuimos juntos ganadores por lo que tratamos de hacer en los 90 minutos. Y bueno, los tres puntos que eran en casa. En un momento ellos tenían, San Martín tenía pelotas periódicas y acaban con alguna perversidad en el primer tiempo. En el segundo tiempo fue San Martín superior. Sí, por ahí de contra, por ahí perdíamos muy rápido la pelota nosotros cerca del arco de ellos. Y de contra, sabemos que tienen jugadores rápidos que la aguantan bien, pivotean, se mueven. Y bueno, tuvieron chance, como decía en el primer tiempo. Nosotros también, y los fuimos 0-0. Y en el segundo tiempo seguimos con la misma intensidad, con el mismo juego. Y bueno, gracias a Dios quedaron los tres puntos en casa. Jugar con un equipo de mucha experiencia también, de jugadores con mucha experiencia. Sí, el 90% se quedó el plantel que tenían en el argentino. Y bueno, la verdad que sabíamos que iba a ser así, pero nosotros también. Tenemos un equipo que venimos jugando hace mucho. Y bueno, la verdad que lo demostramos hoy, que somos un grupo fuerte. Y en la cancha tenemos que jugar y hacer lo que los piden. Ahora viene Roncedo. Roncedo el miércoles, bueno. Trabajaremos en estos dos días, poquitos días que nos quedan. Pensando en Roncedo y plantear el partido que íbamos a hacer allá. Felicitaciones y aceita. No, gracias a vos.